Hola y bienvenido a otro de mis videos. En este estuve haciendo este utilidad para una escenografía detrás de mí y me divertí bastante haciéndolo y algunas cosas que estaba ya quise compartir contigo. Uno, que me quedé muy contento, era una cadena como la de bicicleta que hice en madera. Quise mostrarte cómo lo hago. ¡Suscríbete al canal! Cada eslabón de esta cadena está hecho de cuatro de esos pedazos de triplex y dos palitos así. Ahora es una oportunidad para usar pedazos de retazos de triplex delgadito que tienes por ahí y he decidido qué anchura voy a tener el eslabón y con ese aparato aquí, es un bloque con un huequito, una grieta y un asegurador de un tornillo, puedo hacer las tiritas en una manera muy consistente. Voy a cortarlo en tiras. Yo hice un stand para mi taladro para que puedo hacerlo perpendicular y hice una tablita con que hacerlo y ese se va adentro ahí y lo aseguro con unas prensas ahí. Los puedo colocar aquí tres a la vez y hacer el primer hueco alineándolo con una línea que yo use para delinearlo. En la tablita yo tengo un palito acá, la misma distancia de los dos huecos del eslabón para que cuando está en el palito un hueco, el taladro va por el otro hueco y así podemos entonces colocar ese palo en el hueco y ahora taladrar el hueco ahí. En un bloque en la mesa, tengo un bloque prensado a la mesa con una guía de donde voy a cortar el largo del palo. Entonces lo puedo meter y cortarlo ahí. Entonces tengo una pilita de heces cuadrados. Puedo tomar un pedazo de triplex y voy a hacer un hueco aquí, cerca del borde, del mismo tamaño de los otros y voy a poner un palito ahí. Con una lija voy a sacar una punta en ese palito para que con este palito pueda meterlo por el hueco hasta que está firme. Con un poquito de pegante, colbón, voy a pegarlo ahí adentro. Voy a colocar uno de esos cuadraditos en la punta y quitarlo con la cegueta, con el serrucho y quitaré el otro lado también. Una manera de tener esa curva en el palito es tener una tabla prensada a la mesa, tomar un bloque de madera con una lija pegada, un tornillo con unas arendelas y atornillarlo a la tabla así para tener una forma de lija. También con esa manija es un palo de escoba con un tornillo. Podemos entonces prensar la tabla y esa tabla con el palito allá para que ese pedazo va así y empezamos a lijar las curvas. En el mismo stand del taladro coloqué un palo con un disco al final y con una mesita es un poco más, mucho más eficiente. Ahora, para el palito voy a necesitar un palito, entonces coge un cuadrado y con el cepillo voy a quitar las esquinas. Para que casi cabe en una tuerca y con un martillo voy a pasarlo por la tuerca para estandarizarlo. Entonces voy a colocar el palito terminado en ese medidor para cortarlo a lo largo que necesito. Y después con un cuchillo hacer dos marcas donde voy a querer adelgazarlo. Entonces en la marca voy a girarlo así rodándolo para hacer una línea alrededor del palo en los dos lados. Y rápidamente voy a quitar un poquitico de ese madera ahí o alrededor. Y ahí lo tenemos pero necesitamos estandarizar esas puntas para que no sean tan chambón. Voy a necesitar algo como una especie de torno, entonces hice ese palo de escoba que gira mientras que lo agarra. Entonces te voy a mostrar cómo hacer eso. Entonces voy a necesitar un palo de escoba y también hacer un hueco por el centro del mismo tamaño que el palito y lo quiero centralizado, bien centralizado. Entonces voy a tomar una tabla así y poner un par de tablas acá que cuando pongo mi taladro o broca encima de eso va a alinear con el centro de este. Y poner un palo encima y prensarlo bien ahí firme para que no mueve la broca. Entonces aquí está la broca firme, aquí arriba en el palo es una U como un rodamiento en madera para más o menos bien firme y arriba uno más chambón, solo un momento de una D. Y voy a empezar a girar el palo y se va a bajar centralizado. Ahora, cuando giras el palo y no la broca, el hueco se centraliza automáticamente y el hueco ya está bien. Ahora necesito partir el palo para poder prensar ese palito. Y vamos a hacer un hueco para tomar este tornillo de ajuste, para apretarlo. Ahora, yo pude colocarlo en algún lado más que eso, pero yo decidí ponerlo atrás de mi stand aquí. Aquí tengo un rodamiento de madera y un rodamiento de empuje con un tornillo para que no devuelve. Otro rodamiento y voy a cortarlo acá para colocar la manija aquí. Ahora voy a tomar una tuerca, el tamaño que quiero estandarizar el palito y cortar como una X acá. Entonces voy a tomar unos alacates y girarlo y ese va a comer el palito hasta la profundidad que quiero y estandarizarlo. Ahora es tiempo para asemblarlo. Necesitamos dos afuera que son ajustados, que no giran, pero los de adentro, cuando se pasa allá, tienen que girar suavemente. Entonces, si tienes brocas para abrir a esos dos tamaños, suelto en este y apretado el otro bien. Pero si no, entonces podemos tomar uno aquí y con un taladro más grande o algo así. Se arreglarles un pocotito. Y con una lima redonda, gíralo para que se abre hasta el tamaño que necesitas para que quede bien. Ahora, esos dos giran libremente y cuando lo ponemos en los otros dos, ellos no giren tan fácilmente. Son más apretados para que este ahora va a girar así. Y para terminar, ponemos una gotica de pegante allí. Y ahí está. Se puede girar y seguir añadiendo tantos que quieres para hacer la correa total. Bueno, y hacer los piñones va a ser para otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.